¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, México, tú puedes. Bueno, dos a dos. O empatado. Primer tiempo, me imagino yo. Ya estamos en el segundo. ¿Segundo tiempo o primer tiempo? Primer tiempo, Gustavo. Ay, chá, todavía. Sí, exacto. Pero bueno, eso fue un pequeño paradítesis. No te preocupes, no te preocupes. Voy a rebobinar una vez más. Qué pena que te interrumpí. Sobre todo en el tema que más te encanta. Sí, sí, no, no te preocupes. Ahora sí, Gustavo, síguenos. Combinar el fútbol con el fútbol. No se lleva muy bien, pero continuemos con Guerreros de Oaxaca. Muchísimas gracias. Y gracias, producción, muy amable. ¿En dónde me quedé? ¿Alguien me puede recordar? Ay, ya. Bueno, resulta ser entonces. Bueno, voy a decir todo otra vez. No, no es cierto, no se crean. Entonces, Guerreros de Oaxaca, para el día miércoles y jueves, pues aprietan el acelerador. Apretan tuercas. El mara Yanvika Echera ya dice, pues, de acá soy. Y ganan los dos encuentros restantes para, de cierta manera, hilar esa marca ganadora de triunfos, donde destacan algunos jugadores como lo es. Entonces, nada más y nada menos que Eric Rodríguez. Tim Torres, ahora sí despertó con el bat. Ya empezó a dar batazos oportunos. Y bueno, pues, totalmente inspirados el equipo de los Guerreros de Oaxaca, pues, para salir avantes en la segunda serie contra el equipo de los Sultanes de Monterrey. ¿Qué hablaba en esos momentos de los Guerreros de Oaxaca? El equipo de los Pericos de Puebla, que es uno de los con los que van en conjunto, que Pericos de Puebla se encuentran, o se encontraban antes de esta serie, en primer lugar, del standing de la zona sur, pero lamentablemente Pericos de Puebla contra Sultanes de Monterrey. Sultanes hizo la hombrada, los barrió, limpió al equipo de los Pericos de Puebla, y lo comento porque Guerreros iba contra el equipo de Sultanes de Monterrey. Ganaba la serie Guerreros, pero Sultanes de Monterrey, por limpia, le ganaba Pericos de Puebla. Así es que los dos iban con mucha ímpetu, muy animosos, Guerreros de Oaxaca por su parte. Exactamente, Guerreros de Oaxaca por su parte. Pero bueno, afortunadamente, como decía esta nota, pues, bueno, Guerreros de Oaxaca remontó, le dio alientos ahora sí a la afición, y ojalá que, pues, bueno, a esta racha ya vaya como favoreciendo más a Guerreros de Oaxaca. Y esto, de cierta manera, hablando antes de que se enfrentaran a Sultanes de Monterrey, estamos de acuerdo, los números aún no favorecen a los Guerreros de Oaxaca. No, pues no, no, qué pena. A pesar de que más adelante vamos a comentar otro resultado, cuando se enfrentaron contra Sultanes de Monterrey, pero contra Broncos de Tomaulipas, la situación, pues, favorecía al equipo de los Guerreros de Oaxaca colocarse más o menos en el stand, todavía continúa en penúltimo lugar. Bueno, hasta ese entonces todavía en último, en último lugar, pero bueno. Así es que los Guerreros de Oaxaca despertaron a gusto, hicieron el viaje para enfrentarse nada más y nada menos a los Sultanes de Monterrey. Así están las cuestiones con los Guerreros de Oaxaca en ese momento. Pero, ¿qué te parece, Gustavo? Si continuamos con nuestra información deportiva, ¿qué tienes que mencionarnos? ¿Hay alguna nota que tienes que comentar? ¿De Honron Derby o...? Sí, ¿cómo va? Ah, claro. ¿Qué sigue? Resulta ser que el día sábado y domingo, bueno, desde el día viernes, sábado y domingo, la Ciudad de México se vistió de fiesta. Y cabe destacar, pues, esta información con respecto a lo del Zócalo Capitalino, donde, bueno, pues, ahí ven ustedes, el Honron Derby. El toletero mexicano Jorge Cantú, pues, de cierta manera, ganó el primer derby de cuadrangulares. Celebrado nada más y nada menos allá en la Ciudad de México. Pero veamos aquí estas imágenes donde desde días anteriores veíamos cómo se vecía precisamente el Zócalo Capitalino. Ahí vemos las imágenes precisamente que la verdad se ven increíbles cómo van vistiendo el Zócalo Capitalino. Desde madrugada no durmieron. El cuerpo técnico, técnicos, audio y demás participaron nada más y nada menos en esta gran presentación para el Honron Derby que fue desde el viernes, sábado y domingo donde, bueno, hubieron prácticas y demás de béisbol. Así está la situación, nada más y nada menos con el Honron Derby que, bueno, más adelante vamos a dar cómo reaccionaron precisamente algunos jugadores que la verdad lo hicieron muy bien. Tienes razón, Gustavo. ¿Y qué te parece si nos mencionas? Pues, ¿qué hay de Panteras, Gus? Con muchísimo gusto. Resulta ser para todos ustedes, para niños y niñas. Además, pueden ustedes ir nada más y nada menos a inscribirse con Panteras del Valle que Panteras del Valle te invita a formar parte del Club Panteritas del Valle para niños de primaria y secundaria. Para mayores informes comunícate al teléfono 503-8266 o vía inbox en Facebook diagonal Panteras del Valle Guión Medio Oaxaca. Así es que si usted quiere que su hijo sea uno de los mejores basquetbolistas, llévelo. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes. Llueva, truene, rampaguea, viento, haga lo que haga. Sus hijos van a estar en buenas manos y aparte, bueno, pues está techado la Casa de los Deportes y pueden entrenar muy bien el basquetbol. Llévelo con Panteras del Valle y forme un gran club de Panteritas del Valle. Ahí está la información. Tienes toda la razón, Gustavo. Hay que llevar a nuestros chiquillos. ¿Pero qué te parece si vamos a un corte comercial? Váyanos rápidamente en Insofacto. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñanos.